Bueno, para nosotros ha sido muy interesante esto de poder articular algunas actividades que hacemos con los estudiantes del Profesorado de Educación Inicial en la Cátedra de Música y de Música y su Didáctica, con algunos estudiantes del Profesorado de Música del Conservatorio Juliana Aguirre, con los cuales hemos podido pensar en algunas actividades como algunos juegos con música y canciones donde pudieran intervenir la familia, los niños y los educadores y bueno, también tener la oportunidad de poder compartir algunas entrevistas o algunas charlas con mamás, con educadores, con personas de la comunidad, digamos Lo importante es que son muchos los niños que se han acercado a participar con sus docentes, con sus familias también Claro, sí, sí, muy interesante para nosotros por ahí hacemos algunas actividades con, por ejemplo, en el conservatorio con niños de jardines que tienen edades, o sea, de 4 o 5 años y en esta instancia, por ejemplo, también podemos compartir con niños de jardines maternales y bueno, compartir estas experiencias para nosotros es muy importante, digamos y poder construir algunos conocimientos, por supuesto, juntos, ¿no es cierto?, articular conocimientos entre la música y la educación inicial Recordamos que esto forma parte también de proyectos de prácticas sociocomunitarias que ya hace tiempo se vienen trabajando Sí, 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 en ese sentido tenemos algún proyecto dentro de la cátedra donde también articulamos con algunos jardines maternales de vecinales de la ciudad lo cual también es muy importante en esto de poder pensar construcción de conocimientos pero en el campo de la realidad, digamos, de nuestra comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!